Se siente, se siente, el que no se parla es un carnero consciente Baila, baila, mira La plaza donde te conocí, la plaza donde me enamoré Cada domingo voy a verte allá, yo te esperaba para hablarte de amor Y eso contigo, tú me prometiste, quererme siempre, casarte conmigo La plaza donde te conocí, la plaza donde me enamoré Hoy estoy triste desde que te fuiste Lloro en silencio porque me engañaste Ya te he pensado en dejar esta vida Porque esta vida sin ti no me importa Lloran mis ojos llamándote Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por mi dolor Lloran mis ojos por mi querer Lloran mis ojos llamándote Lloran mis ojos por mi querer Lloran mis ojos por mi dolor Lloran mis ojos por mi querer La copa es cerrando todos, todos La copa es cerrando todos, todos Yo no tengo falta, no te soy indiferente de tu vida Así me muestra será igual Ya no quiero verte porque nunca me has amado Ahora sí ya estoy cansado de esperar No quiero nada de ti, nada, nada No necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada Así no quiero seguir para nada Me voy a manchar lejos No quiero vivir preso de tu fantasía Creyendo que tengo tu amor No quiero nada de ti, nada, nada No necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada Así no quiero seguir para nada No quiero nada de ti, nada, nada No necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada Así no quiero seguir para nada